Vamos a presentaros al siguiente ponente, ¿vale? Este es Fernando, es desarrollador web desde hace unos 10 años. También es podcaster, junto a su socio hacen el podcast más informal del ecosistema WordPress llamado Repositorio WordPress, WP. Su relación con la comunidad de WordPress España empezó con la primera WordCamp Bilbao y desde entonces no ha parado de ir por toda España de WordCamp en WordCamp. Como asistente, voluntario y en este último año como ponente. El título de su charla es Administrar WooCommerce con WPKli. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, lo primero pediros disculpas por lo que pueda salir de aquí, que tengo un gripazo de cuidado. Así que a saber qué sale. Venga, vamos allá. Administrar un WooCommerce con WPKli. Bueno, como me han presentado, soy Fernando. Trabajo ahora mismo como desarrollador WordPress, basado en WordPress, en una empresa junto a mi socio Oscar, que se llama Ullea. Y hacemos básicamente trabajos de desarrollo y últimamente utilizando WordPress básicamente como framework. ¿Vale? Muy interesante. Y bueno, como freelance y podcaster también, repositorio WordPress. Venga, pues vamos allá. Perdón, ¿eh? ¿Qué es WPKli? Kli, la palabra Kli viene de Command Line Interface, que es el interface de línea de comandos, ¿vale? Lo que es la terminal. Todos los más antiguos del lugar, siempre os acordáis del Linux antiguo, del MS2, todo se hacía por terminal. Entonces, WordPress tiene una herramienta para poder manejar y administrar prácticamente todo lo que podemos hacer con WordPress desde el back en la web, lo podemos hacer desde terminal, ¿vale? De hecho, en sus objetivos que dicen que cualquier acción que puedas realizar desde el admin de WordPress va a haber un equivalente en WordPress Kli, ¿vale? En WPKli. Ya sea de reinstalar el propio WordPress, instalar plugins, temas, crear posts, infinidad de cosas. Todo lo que se ocurra lo vamos a poder hacer desde la terminal. ¿Y por qué hacerlo desde la terminal? Bien, hoy en día que tan en boga está el ser más productivo, nuestro tiempo cuesta dinero, vamos a intentar hacer las cosas más rápidamente. Con la terminal vamos a poder automatizar un montón de acciones que hacemos en mucho menor tiempo. Menos tiempo significa menos dinero para el cliente, lo cual significa ser más productivo, ¿vale? Bien, por el principio, WordPress Kli. ¿Cómo lo instalamos? Vamos a la terminal. Aquí os dejo esta presentación, os la dejaré, ¿vale? Como indican desde el propio proyecto, que está aquí la dirección, cómo instalar el WordPress Kli, que básicamente es bajarte el WPKi FAR y darle permisos y ya está, ¿vale? Esto cuando lo hagáis a través de una consola Linux, cuando, por ejemplo, estéis trabajando local o cojáis un WPS y lo tengáis que instalar, porque la mayoría de hostings que tienen servicio hosting compartido, hoy en día la mayoría ya traen por defecto el WPKi, ¿vale? La mayoría. Nada, esto simplemente, una vez que lo instalas, le das el flag info y, si está bien instalado, nos trae ahí la información del sistema. Madre mía, dejadme que vea un poco de agua. Bien. ¿Cómo funciona WPKi? WPKi son una serie de comandos, ¿de acuerdo? Cada uno valdrá por una cosa. Entonces, el formato siempre es este. Primero, bueno, el dólares lo pongo ahí como el símbolo de la terminal, ¿de acuerdo? Primero, lanzamos WP, que va a lanzar el click, luego un comando, en este caso plugin, un subcomando, hay comandos que tienen subcomandos, en este caso install, un parámetro y un flag. Este comando que nos haría, nos instala el plugin WordPress SEO y le activa. Con esta línea lo instalamos y lo activamos. Que fijaos, esto, lo que os decía antes, podemos tardar 5 segundos, 10 segundos a inscribirlo, pero si tenemos que entrar al back, vas, le buscas, le instalas, luego le tienes que activar, se tarda bastante más, ¿vale? Si alguno está de acuerdo con lo que digo, que me lo diga, ¿eh? Y discutimos aquí. Venga, algunos ejemplos de comandos que tenemos en el WPX. Por ejemplo, el core. Core es un comando todo relacionado con el core de WordPress. ¿Qué podemos hacer? Core download, nos descarga, este comando sin más, nos descarga la última versión de WordPress en el repositorio. La última versión estable. El core install, nos lo instalaría. Esto lleva más subcomandos, ¿vale? Pero bueno. Con WordPress CLI podemos instalar un multisite también, simplemente dándole multisite install, nos descarga el WordPress y nos instala un multisite. Update, actualizar. Check update, simplemente mira a ver si en el repositorio hay alguna actualización del core. Y multisite convert, nos convierte una instalación normal a multisite. En todo, cuando os deje la presentación, en todo os pongo enlaces para que podáis acceder al comando correspondiente. DB, operaciones sobre la base de datos. La base de datos, evidentemente estas operaciones sobre la base de datos que tenemos configurada en el WPConfig. Accede con ese usuario, esa contraseña que tenemos ahí. Podemos crear, podemos exportar la base de datos, podemos importar una base de datos, ver el tamaño, optimizar. Y luego este comando que no es DB, es un comando en sí, pero que es súper útil, que es el search replace. Este comando, si habéis hecho alguna vez alguna migración de un sitio a otro, sabéis qué coñazo es, con perdón, no sé si se puede decir eso. Cuando migráis de una URL, o sea, quiero decir, tengo mi sitio, mi dominio.com, y le paso a otro dominio.com. Nos llevamos los archivos, nos llevamos la base de datos y no funciona nada, porque en la base de datos todo está haciendo referencia al primer dominio. ¿Vale? Hay por ahí herramientas, pero el WordPress click directamente, search replace, primer dominio, segundo dominio, y te lo reemplaza todo. ¿Vale? Más, plugin. Lo que os decía, instalar un plugin, listarnos los plugins que tenemos, buscar un plugin en el repositorio. Es como la búsqueda que podéis hacer desde el repositorio de WordPress, pero dentro de vuestra instalación. Hacer un update, verificar si un plugin se ha modificado archivos con los archivos del repositorio, que es el checksums este, y luego podemos borrar. Hay muchos más, lo que pasa es que os pongo aquí algunos ejemplos, ¿vale? Os recomiendo que investiguéis un poquitín sobre los comandos. Este, scaffold, este es muy interesante. Scaffold es, ¿qué quería decir? Pandamio, me parece, algo así, ¿no? Y esto lo que nos hace son unos comandos que, por ejemplo, child theme nos crea automáticamente un tema hijo, del tema que tengamos activo. Plugin, o sea, yo pongo scaffold plugin, bueno, tienen más parámetros, y lo que nos hace es crearnos el código básico para crear un parámetro. Y ya lo tenemos ahí, y a partir de ahí podemos hacer las funcionalidades. Block, este nos genera un bloque para Gutenberg, que en la charla de Sevilla estuvimos haciendo una, en la WordCamp de Sevilla, una charla sobre esto. También te genera el código básico para hacer un bloque de Gutenberg. Y a partir de ahí, las funcionalidades. Taxonomía, y luego el Underscore te crea un tema basado en Underscore, ¿vale? Que es un, no sé si conocéis Underscore, es un tema gratuito, que es un tema base para a partir de ahí poder hacer lo que queráis. Perdón, ¿eh? Madre mía, qué mal. La albariño. Mucho más. Con WordPress Clip, muchas más cosas. ¿Se ha trabado? Bien, luego tenemos esto que son los paquetes. Son una serie de comandos, ¿vale? Creados y mantenidos por la comunidad. Cualquiera puede hacer un paquete, lo publica en un repositorio que hay dentro de Clip, y simplemente poniendo pacaje install, el nombre del paquete, ya cualquiera se puede instalar ese paquete, ¿vale? Son como si fuesen plugins para el WordPress Clip, ¿vale? Por ejemplo, este paquete. WP, paquete install, y le digo el nombre del paquete. Este está muy interesante, es WP-sec, WP-sec. Este paquete lo que hace es, hay una página que se llama, bueno, es de vulnerabilidades, no recuerdo cómo se llama, entonces lo que nos hace es chequear nuestra instalación, nuestros plugins, temas, etcétera, lo chequea con esa base de datos de esa página, y nos dice si tenemos algún plugin que hay que actualizar porque es peligroso y demás, ¿vale? Este de aquí. Bien. Otra cosa muy interesante. Podemos conectarnos con WordPress Clip en remoto a otro servidor. Evidentemente, los dos servidores tienen que tener instalado el WordPress Clip, ¿vale? Y es tan sencillo como que yo estoy un servidor, le digo WP y le meto el SSH y las usuario, donde se tiene que conectar, y que me haga un listado de plugins. Y ahí lo que me va a hacer es un listado de plugins de ese otro servidor. Con lo cual, os conectáis a uno y desde ahí podéis manejar varias instalaciones que tengáis en otros sitios, ¿vale? Ahí está el resultado. Yo estoy en este servidor, le he lanzado el SSH y un listado de plugins, y aquí me está devolviendo el listado de plugins de ese segundo servidor. Como veis en el listado, os dice el nombre, este nombre que os aparece no es el nombre del plugin, sino el Slack, la URL. Si está activo, si necesita actualización, y la versión. ¿Vale? Así de un vistazo podemos ver lo que tenemos ahí. Bien. Hasta aquí el tema del WordPress Clip. Más o menos, así unos esbozos, que es lo que podemos hacer. Y ahora, ¿cómo podemos llevar esto a WooCommerce en este caso? Bien. Hay muchísimos, bueno, muchísimos, hay unos cuantos plugins que en su desarrollo dan soporte a Clip. ¿Vale? Tienen comandos específicos para poder gestionarlos desde la terminal. Uno de estos plugins muy potente es WooCommerce. WooCommerce tiene un apartado de Clip donde vamos a poder hacer prácticamente de todo. ¿Vale? Desde la terminal. Bien, lo que dicen es esto. Podemos administrar una tienda con WooCommerce desde consola a través de WP Clip. Eso es lo que nos están diciendo. Si vais a la dirección que os pongo ahí, ellos tienen en WooCommerce y en GitHub todos los comandos. Tiene como una especie de wiki con los comandos que tiene de para Clip. ¿Vale? Los comandos para Clip de WooCommerce siempre es primero el WP para lanzar el Clip y luego tiene como una capa WC es decir WP WC y luego el comando que sea de WooCommerce. Aquí tenéis una lista de comandos que podéis hacer con clientes productos envíos tags impuestos perdonad. Vale y también tiene el help en todas las opciones esto no sé si os lo he dicho en todos los comandos de WP Clip si al final ponéis barra barra help os va a decir todas las opciones de ese comando. ¿Vale? Bien entonces tiene esto esta pila de ellos. Por ejemplo bueno esto es como sacar la ayuda. si yo le digo WP WC Product Create barra barra help me va a sacar la ayuda de el comando crear producto ¿Vale? Un ejemplo sería este aquí le digo WC o sea crear producto flag name esto es el nombre del producto producto de prueba para el worker Pontevedra el slag la descripción el SKU el precio y le voy a dar un precio de oferta y luego al final en estas opciones en el click de WooCommerce le tenemos que poner el usuario ¿Por qué? Porque solamente puede dar de alta en este caso un producto el que sea administrador de la tienda alguien que tenga previeles ¿Vale? Si no le das el usuario te va a decir que te falta entonces con este comando de aquí lo que vemos en el front nos genera automáticamente esto el título el precio el precio en oferta el SKU y la descripción que le hemos dicho ¿De acuerdo? Que chulo ¿Eh? Bien Lo mismo con crear clientes Creo cliente le digo el email le digo el nombre el apellido el usuario la contraseña y luego el que lo crea ¿De acuerdo? Exactamente igual Si no sabéis porque nadie lo va a saber de memoria todos los flags que tenemos para crear cliente en este caso le dais al help y lo podéis ver En este caso sí que nos va a pedir unos datos mínimos que son el email usuario y contraseña me parece que son los tres que te pide como obligatorio ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces esto ese comando nos genera en el back el cliente ¿De acuerdo? Bien Ahora vamos a pasar al modo pro Es decir esto que hemos hecho está muy bien pero al final se trata de ganar tiempo y claro si tenemos que estar escribiendo customer, no sé qué al final tardamos menos yendo al back de wordpress y creándolo ¿Vale? Pues os voy a contar cómo lo hacemos en modo pro Esto está basado en un hecho real como dirían las películas de los sábados por la tarde El cliente tú vas a hacer una tienda online de un cliente que ya tiene sus productos y sus clientes y te dice pero todo eso hay que importarlo o sea tenemos que meter todo eso ¿Vale? Y tú le dices bien lo que podemos hacer es en una hoja de cálculo tú me vas metiendo producto, descripción el precio todo seguido y lo mismo con los clientes y le dices y te voy a programar una herramienta que no veas tú para importártelo todo se queda encantado Entonces mientras el cliente tu cliente está metiendo sus datos tú debías de estar programando pero no estás jugando porque sabes que tienes WPX ¿Vale? Bien ¿Y cómo haríamos esto? Mirad un ejemplo de lo que vuestro cliente va a poner en la hoja de cálculo Le decimos me pones un correo electrónico nombre apellido usuario y contraseña de acceso ¿Vale? Por ejemplo podía poner más datos ¿Vale? Y te lo va poniendo todo Entonces tú que ya tienes preparado un archivo bueno esto lo único que tenéis que hacer es por ejemplo de una hoja de cálculo de Google lo exportáis con clientes TSV Es decir es como un archivo de texto separado por tabuladores que solo tiene todos los programas Entonces tú te creas un archivo por lotes Bueno así es como lo hago yo ¿Vale? Aquí no quiere decir que esto sea dogma sino ves como yo lo hago Me creo un archivo por lotes importalclientes.sh ¿Y qué es lo que hago con esto? Hay un comando en Linux que es set que te sirve para reemplazar caracteres Entonces yo aquí con este comando lo que hago es reemplazar los tabuladores por esta barrita de aquí Después bueno le añado una línea nueva hago un eco comillas comillas ¿Por qué? Porque voy a leer ese archivo y para que haya una línea al final ¿Vale? Y entonces llegue porque si no no te lee la última línea Y después le hago un while Le digo tú vas leyendo este archivo y cada vez que encuentres este símbolo me vas a leer estas variables Uno Nombre O sea E-mail Nombre Apellido Su usuario y Contraseña Que esos son si recordáis son las columnas que había pintado el cliente ¿No? Pues le digo que cada cada simbolito de esos divide uno cada una de las variables Y simplemente le hago el comando este que hemos visto antes solo que le hago referencia en la variable Entonces va haciendo ahí un bucle y mientras no se acabe el fichero nos va generando los clientes Da igual uno cien o dos mil Y esto lo lanzas una vez y automáticamente ya lo ha creado todo ¿Vale? Y el cliente está alucinado con el script que le has hecho Esto con los clientes ¿Y cómo hacemos con los productos? Por lo mismo Producto Descripción y precio Podéis meter más campos evidentemente Y hacemos el mismo la misma operación Bucle solo que aquí le decimos crear producto ¿De acuerdo? Espero que más o menos de todas formas mañana el contributor vamos a estar por aquí si tenéis cualquier duda hacemos un un ademo en directo cascará pero ¿Vale? Bueno eso es como quedaría los productos en nuestro banco Y nada más muchas gracias No sé si da tiempo a preguntas No sé si tenéis alguna pregunta El micro solo llega hasta la mitad por aquí Esto es muy interesante Hola, hola Hola Mira como estamos en los productos ya para terminar y que te lo monte de todo lo que nos interesaba era que meta también las imágenes las imágenes se pueden meter también Como un campo en el que metes la URL Eso Sí, sí, sí se pueden meter Bueno no sé si metes la URL o tienes que meter la ID de la imagen y la tienes que haber subido No es tan fácil No estoy seguro No estoy seguro Claro Pero es que con la URL es ya muy fácil Sí Pues no estoy seguro si es que Sí, sí, claro Hola Sí, sí FTP te subes todo Además al cliente le dices que le ponga exactamente el nombre de editar con lo cual ya no te deshacer Pero bueno lo que puedes hacer Es La programación es La carpeta Sí, sí, sí Que la metiera automáticamente Entonces se puede programar también Sí, pero tú siempre siempre vas a tener que subir porque aunque tú cojas una carpeta por FTP y la subas WordPress tiene que actualizar o sea en la base de datos tiene que decir que eso que tienes ahí es una imagen O sea no te vale solo con subirla tienes que actualizar en la base de datos también Pero yo creo no lo sé pero sí que lo podemos mirar a ver si poniendo la URL te lo sube y si no lo hacemos Hola Hola Fernando Hola Hola Fernando Hola Interesante la charla Cuando hablabas de Search and Replace decías que el típico movimiento de cambio de carpeta dentro del dominio o mover otro dominio ¿Se come eso los campos serializados o no? Los campos serializados Sí en el P-Options en las beta-Options hay muchos campos que están serializados No se puede hacer un search and replace en un campo serializado a la buena de Dios porque lo rompes Sí, sí, sí Funciona bien Sí, sí Funciona Te hace una búsqueda por absolutamente toda la base de datos y cada vez que encuentre la cadena que tú le dices la sustituye por la cadena Sí, sí, pero La correa No, no, pero yo creo Sí, sí, ya te entiendo pero yo creo yo creo que lo cambia ¿Eh? Sí, sí Sí, sí, sí ¿Alguna pregunta? Sí Bueno, de hecho este chico dice que lo ha aprobado y que lo hace ¿Quién tenía? Al hacerlo de la actualización de productos bueno, subirlos y puedes actualizar también También ¿Y no hay límite de timeout? No, bueno será el límite del servidor Pero no es como una petición web que suele ser No, no en principio no nada No, porque tú estás en la terminal y estás actuando contra el servidor Vale, es que vía web nos ha pasado con la web que tiene 90.000 referencias Sí Claro, y se te queda colgado Claro ¿Y hay que hacer particionar el CSV en muchos trozos? Claro ¿Y eso era un...? Aquí en principio no tiene que haber ningún tipo de problema porque estás actuando directamente contra el servidor ¿Has probado así un número grande? No, no, no Grande no Pero bueno yo no creo que no te lo puedo asegurar Pero vamos ¿Alguien más? ¿Alguna? Cuando te conectas en remoto a otro Wordpress ¿Ese otro Wordpress tiene que tener algo especial para que te puedas conectar? ¿En remoto? Cuando te conectas en remoto En remoto De hecho yo muchas veces lo hago desde local y si tienes imagínate 10 instalaciones de mantenimiento pues tú desde tu terminal local vas mirando qué es lo que hace falta hacer y tal ¿Sabes? No, la tienes que establecer La tienes que establecer ¿En cada terminal? Tú puedes tener Tú en la terminal puedes tener o un bus o depende de la terminal tú puedes hacer atajos No, no Tienes que poner la cadena Nos corta Os recordamos que si tenéis muchas más dudas y preguntas que hacerle a Fernando él va a estar todo por aquí entre las charlas y demás podéis cazarlo y bueno lo que él lo que él esté dispuesto a responder Os recordamos que bueno todo aquel que le haya realizado una pregunta tiene derecho a que le dé una carta y que también hay aquí en la mesa y bueno eso que él puede repartir cartas son limitadas así que nada Gracias a todos Venga, gracias Aplausos Gracias 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 Gracias